Creo que de entrada, si se tiene bien claro una cuestión, vivir del arte o vivir para el arte se resuelve completamente, que tiene que ver precisamente con lo que comentas. Digo, no vas a vivir de eso, pero sí vas a obtener otro tipo de satisfacciones, porque te puedes alimentar y sentir satisfecho, pero aparte te puedes nutrir. O sea, si yo voy y tomo un refresco, pues me siento lleno, pero no te nutre. Entonces tendrías que tener claro eso y si lo tienes claro, facilita todo. Entonces dice ya, o sea, ¿vives del arte o para el arte? Si vives para el arte, llegarán momentos en que tal vez alguna beca, algún proyecto, ¡ah, mira, qué padre! Pero también habrá momentos en los que no tendrás esta fortuna de poder tener el capital para un montaje o de para poder, pues, asistir en las cuestiones básicas, ¿no? Como es el alimento, techo o vestimenta.